en esta ocasión la adelante porque casi nunca nos da chance de hacerla entonces vale la pena ponerla yo no sé cuál es cuál es el otro yo no sé cuál es cuál porque yo tengo entendido que Sergio Vargas es de la chaqueta negra de cuero que le queda muy bien por cierto es de los lentes delgado cuando no quiere ir para un show hace como luis miguel manda el doble que no hable mucho los hermanos rosario venga esta foto de antes y después arriba están los padres de ellos no mi amor son los mismos hija si mira como están ahora por supuesto ahora sube mira y cuántos años realmente realmente tiene esto bueno si la agrupación tiene 40 y la agrupación tiene 40 quien es mayor toño o rafa toño tiene 64 ay perdóname mi hermano está cerca de los 61 por ahí bueno es un espectáculo que más adelante vamos a estar hablando más adelante vamos a estar hablando con los primarios entonces el jueves de tv te quería poner este tv de josé ángel ay qué lindo qué lindo mamá nunca fue así mi amor pero ustedes así pero te gusta ir con el cerquillo la cosa que chuli con los ojos verdes dos mujeres un vestido Mayune de Sosa la liosa la elijo la dramática la dramática y Sandra Berrocal a cuál le queda mejor Yelida mi amor a Sandra sí porque la otra parece preñada Sandra se le ve con más estilo sí exacto y el fuerte la parada pasa a la siguiente fotografía el doble de Eloisa aquí ¿quién es ella? este es Justin Bieber de mujer este es Justin Bieber de mujer mira quiero dejarla woman sí mi amor woman del callao sí woman del callao totalmente ¿dónde? es tan fuerte la cosa qué fina ¿sabes que viene por ahí el día del orgullo gay? es fuerte la cosa dios mío había otra foto que yo quería incluir por eso te lo prometo para más tarde la podemos ponerte a mi mamá la señora hasta acá por favor ¡¿yo qué! ¡¿yo qué! Gracias por ver el video.